No tengo razones para dudar de tu misericordia En todo momento siempre te vi Flores en canciones por tu cuidado, tu amor y tu gloria Confiado estoy si vives en mí Pues todo puedo Cristo en ti Tú fortaleces mi vida y encuentro poder No existe nada que no pueda en ti Tuya es mi fe Grandioso es tu nombre No hay imposibles, no existen derrotas Tu paz y tu fuerza pones en mí Son tus bendiciones una morada de amor y victoria No escondas tu rostro nunca de mí Pues todo puedo Cristo en ti Tú fortaleces mi vida y encuentro poder No existe nada que no pueda en ti Tú fortaleces mi vida y encuentro poder No existe nada que no pueda en ti Tú ya es mi fe Tú ya es mi fe No existe nada que no pueda en ti 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 No existe nada que en ti No existe nada que en ti Gracias por ver el video